Apareciste así Y fue el destino que nos quiso reunir Algún camino de otro tiempo más feliz Te traen de nuevo aquí Mi vida amaneció Y cada luz de mi universo se encendió En otro rostro me dijiste aquí estoy yo Y yo te conocí Y mi vida te ofrecí Quédate que este tiempo es nuestro Y yo la amor que ni ganas de volver Oh, quédate Hoy no te me vayas como ayer Te fuiste aquella vez Y yo en mis sueños tantas veces te busqué Entre los ángeles tu voz Imaginé Así me conformé Bueno, ahora te encontré Quédate Que este tiempo es nuestro Si no estoy contigo Si otra vez me lanzas al abismo Si otra vez te ves Quédate Quédate Por favor Tu corazón Nos abriga el corazón Quédate 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 Que no vuelva el frío En el viento En el adiós En el adiós En el adiós Quédate En el adiós Quédate Que este tiempo es nuestro Y yo el amor Y yo el amor No sé quién en el no soy Queda a ti, queda a ti Onde me vayas, como ayer Queda a ti Queda a ti